Dice que no es celosa, pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a siete grados bajo cero Baby, salveme si no tal vez me congelo Sé que no es celosa, pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a siete grados bajo cero Baby, salveme si no tal vez me congelo Sé que no es celosa, pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Y cuándo queda siete grados bajo cero Baby, sólvame si no tal vez me controla Ella conmigo caliente como el infierno Pero si quieres, mami, es fría como el invierno ¿A quién le estamos mintiendo? Sabemos que estamos sintiendo Y aunque me guste que te pongas celosa Fue lo que de este mundo, mami, a ti nadie te compite Sé muy bien que estoy poderosa Ya sé que mi peso suba sin que la ropa te quite Pero te enojaste en la temperatura Bajo como más de 30 grados Y yo no sé qué hacer Porque le calvó ahora mi corazón congelado Dicen que no se lo sabe, bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Y cuándo queda siete grados bajo cero Baby, se lo hace si no tal vez me congelo Sé que no se lo sabe, bueno Cuando se enoja me acerca la ley del hielo Y cuándo queda siete grados bajo cero Baby, sólvame si no tal vez me controla Tranquilo por ahora Pero baby, si tú quieres vamos a tu hogar A tu mío con los porros y la motora Cuando ella se arrebata la matadora Salió con tacones alto con un castillo Si sale con sus amigos, bájala gatillos Mucho, mucho flow y mucho brillo En su barrio ya conmigo y no sea un sencillo Si te tengo no te pierdo más Y dejame una oportunidad Aunque no tardo a llegarte Pero se lo hace haciendo tarde No me lo hace pasera Sé que no se lo sabe, bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Y cuándo queda siete grados bajo cero Baby, sólvame si no tal vez me congelo Sé que no se lo sabe, bueno Cuando se lo conoce la ley De la voz de cuándo queda siete grados bajo cero Baby, sólvame si no tal vez me controla Bienvenido a nuestro mundo Dani Cargamo Renix